Me lo contaron un día y respetando las creencias, cultura, costumbre y ciencia de gente que allí vivía. Mesetas de cumbre fría, de mucha yeguada alzada que al saberlas disparada por ser patria y orejano, voleaban más de un baquiano pa' ser tropilla entablada. Andaba con la manada, era el deslote un caudillo, era grandote el padrillo, clinudo y de buena alzada, una estampa dibujada. Cogote grueso y buen anca, casi del encuentro arranca como si fuera pintado, pelo negro hace brunao, pero algunas manchas blancas. Nació pa' vivir salvaje, entre los campos del fisco, y no se entregó de arisco, pa' no perder el linaje. Era del campo el paisaje, indómito sin hacienda, causal de algunas contiendas, creencias y supersticiones, tan respeto por los peones que ya pasó a ser leyenda. Muchos que hicieron bolearlo, cuantos tuvieron la audacia, y seguro una desgracia se atravesó al intentarlo, no hubo otro que respetarlo. Libertario a su manera, galopa por la pradera, solo libre y orejano, porque no existió el paisano que le atara las potreras. Más de uno le hizo el intento, y el pingo lo sentenciaba, casi seguro rodaba, al rato o en el momento, por eso pasó a ser cuentos, versiones que traían cola, charlas que asomaban sola, que ha pasado cerca troteando, tal vez como provocando que le hagan un tiro de bola. Pero, ¿quién se le animaba después de esos comentarios? Mucho más por lo contrario, más de uno se ha sujetado. ¿Qué diablos tendría y llevaba, pa' guardar su libertad? Y pienso que llamará con un relincho de ausencia, reclamando la presencia de los que andaban allá. Debe andar de tuza entera, y la cola hasta el pichico, allá por los lagos chicos, o en los nevados de afuera. Sin conocer la tijera, sin conocer una rienda, nadie le cargó una prenda, si no nació pa' sumiso, galopara cuarto liso, el pingo de la leyenda. Desde Gobernador Gregorés, Santa Cruz, Guardianas de Lejanía, referencia del viaje. Cruz del Sur, Radio Online, todo el folclore en un solo lugar. Arriba la Cruz del Sur, como un puñal en el cielo.